Aquí estamos, a orilla de la laguna, frío, frío, lo que tocaba en la laguna se le da calde, se puso la mano fría, increíble, el agua en la laguna no estaba nada fría, pero con el frío de afuera parece que tuviese un hielo en la laguna. En la laguna.